Para nosotros es un privilegio, es un honor tenerlo usted con nosotros en esta entrevista. Agradecemos mucho lo que usted nos puede contar en cuanto al deporte. Bien, bueno, doctor José Joaquín Pueyo, yo fui presidente del Comité Olímpico durante unos 24 años. Pero lo más importante es que durante todo el ejercicio, vamos a decir, profesional del deporte, para mí estuvo muy claro lo que era el deporte escolar. En todos los países desarrollados, sin excepción, que han escalado la cumbre más alta en el deporte, el deporte ha comenzado por las escuelas. ¿Por qué? Porque el cerebro humano es el que gobierna la actividad motora de todos nosotros, en el mundo entero, en el planeta entero. Una vez un niño comienza a hacer deporte tempranamente, el cerebro capta todos sus estímulos y por consecuencia, o por vía de consecuencia, el crecimiento y desarrollo de las neuronas, del cerebro en sí, es muchísimo mejor. El deporte es una herramienta importante, no solamente es una herramienta social, y yo quiero que la gente lo entienda bien. El deporte escolar es una herramienta imprescindible para el desarrollo de nuestros niños. Es por eso que durante muchos años yo he preconizado que el deporte de la República Dominicana tiene que comenzar necesariamente desde que los niños entran en prima facie en los primeros años de educación. Todavía no saben bien caminar, o bien hablar, o bien escuchar, ya los niños tienen que organizarse alrededor del deporte. El deporte da salud, el deporte da disciplina, pero más que eso, el deporte da desarrollo. Entonces, de eso se trata, y yo creo que mientras más una nación invierta en el deporte escolar, muchísimo mejor. Y en segundo lugar, que los grandes países que obtienen grandes medallas y son los primeros en el deporte mundial, sobre todo los del grupo G20, todos esos países, si ustedes ven cómo ellos invierten en el deporte, la primera gran inversión se hace en el deporte escolar, hasta tal punto que en muchas escuelas, muchas escuelas de nuestro planeta, lo primero que se construye cuando se va a hacer una escuela, no son las aulas, es el gimnasio, porque se entiende que es una disciplina que obviamente va a influenciar en el comportamiento y en la actitud y en el desarrollo y en el crecimiento de los niños en el futuro. El asalte marcial en las escuelas, como usted lo ve, en cuanto a trabajar la disciplina. Las artes marciales son muy buenas, sobre todo para la disciplina, y hay estudios que indican que cuando ellos comienzan a hacer artes marciales muy tempranamente en la vida, va a ocurrir lo que ocurre en muchas de las escuelas, el respeto al maestro, el respeto al envejeciente, el respeto al alumno, al compañero, el bullying se detiene, porque las artes marciales dan una disciplina muy especial dentro de todas las disciplinas deportivas. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias, muy agradecido.